de la mañana con catorce minutos estamos de regreso y tengo en la línea telefónica al precandidato del PAN PRD Movimiento Ciudadano al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Lunes Márquez, ¿Qué tal precandidato? Muy buenos días. Buenos días, Ariadna. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada y bueno, me gustaría decirle que aún cuando para algunos los cambios en Veracruz no son evidentes, la realidad es que entre una administración estatal y otra, sí los hay. Incluso usted ha hablado del que el cambio está comenzado, ¿Por qué y cuáles han sido desde su óptica esos cambios? Bueno, cuando la oposición habla de que este cambio no sirvió, hay gente que llega inclusive a decir que estábamos mejor con Duarte, lo cual es totalmente absurdo, pues es un tema que que tiene que ver con una crítica sin sustento, una crítica que tiene como solo objetivo alcanzar el poder, pero la realidad es que este cambio que empezó en dos mil y seis empieza a tener pues obviamente un una un proceso que que requiere tiempo, pero que poco a poco se están dando resultados importantes y ahí está es muy fácil comparar entre el gobierno de Duarte y el gobierno de la alternancia, el gobierno de migraciones y unes miliares y comparar que no no hay realmente punto de comparación entre uno y otro. Algunos de los de las cuestiones yo creo que más relevantes que han venido sucediendo en este gobierno que en primer lugar fue poner orden a las finanzas, como tú sabes, pues Duarte deja finanzas en quiebra, en caos absoluto, el gobierno de Miguel Ángel López, en apenas un año, prácticamente ya estabilizó las finanzas, el déficit que había de veinte mil millones de pesos anuales se reduce ya a dos nada más, con la perspectiva de poder dejar inclusive dinero en caja para el próximo gobernador, con la reestructuración de la deuda también se ahorran miles de millones de pesos en pago de intereses, y bueno, en este sentido era lo primero que había que hacer, tener finanzas sanas y está prácticamente ya en la estabilidad. Hay también pues obviamente un combate a la pobreza frontal a través del programa Veracruz Comienza Contigo, cosa que no se hacía de ninguna manera en el gobierno de Duarte, hoy más de seiscientas mil familias reciben un apoyo por parte del gobierno estatal, familias que están en condición de pobreza y rezago social, que bueno, ahora reciben apoyo alimentario, reciben apoyo para el mejoramiento de sus viviendas, reciben beca a los niños, reciben servicio médico, y esto es también un gran avance en el combate a uno de los problemas que para mí es el más importante de Veracruz, que es precisamente la pobreza. Hay avances en el tema de salud también, el abastecimiento de medicina será del veintidós por ciento en el gobierno de Duarte en promedio en los hospitales, y ya se llega al ochenta y cinco por ciento. Ha habido una inversión importante en mejoramiento de centros de salud, ayer o antier, antier, perdón, me parece que el gobernador también anunció el plan para este año en donde se estarán invirtiendo en salud dos puntos cinco millones de pesos diarios durante todo el año, es un gran avance. Temas que tienen que ver con infraestructura también, en el primer año, mil millones de pesos en infraestructura carretera, este año cuatro mil quinientos millones para mejorar las carreteras de Veracruz, que también es un gran avance en materia de seguridad, aunque la gente pueda decir que sigue el problema, y sí sigue, porque es un problema nacional, no es exclusivo de Veracruz, también hay un avance importante, se ha invertido más de mil millones de pesos en este rubro, más de siete mil cámaras de videovigilancia en todo el estado, mejoramiento de las policías en su equipo, en su adiestramiento, y todo esto pues son avances significativos, el que piense que en un año, que lleva apenas este gobierno, se podría resolver todos los problemas de doce años de saqueo, de corrupción, y de malos gobiernos en Veracruz, pues está equivocado, los cambios profundos requieren tiempo, y necesitan, pues obviamente, tener la posibilidad de consolidarse, yo estoy convencido que en estos dos años se va a estabilizar la situación del estado, y los próximos seis serán de un despegue real para Veracruz. De lo que nadie puede dudar es efectivamente que la actual administración vino a poner en orden el desorden que dejó la pasada administración, y con ello comienza, pues ya a mejorar las cosas, ya se presentó, pues algunas obras que van a realizarse este año, y algunas ya se están llevando a cabo, usted considera que la gente tendrá que valorar estos proyectos para que, pues, opine, y también considere el proyecto por el cual usted está luchando, y qué le dice la militancia respecto a lo que usted puede lograr. Yo estoy convencido que la gente lo valora, que realmente está viendo que este cambio es un cambio serio, que no está pasando de ninguna manera lo que pasó en la administración de Duarte, ni en la de Fidel Herrera, que aquí se están tomando decisiones serias, que se manejan los recursos con transparencia, que los recursos realmente se están invirtiendo a favor de la gente, y eso todo mundo se da cuenta, y te lo digo con conocimiento de causa, porque he estado recorriendo todo el estado, ahorita estoy en Catemaco, y bueno, la gente tiene una muy buena impresión, y yo estoy convencido que ningún veracruzano quiere regresar a las malas mañas del pasado, a la corrupción de los gobiernos anteriores, ni tampoco quieren ir hacia una propuesta hueca, en donde solamente se quejan de todo, pero nunca dicen qué van a hacer para solucionar los problemas, ni cómo lo van a hacer. En nuestro caso, y eso es lo que le digo a la militancia, tenemos una propuesta seria, porque yo tengo resultados concretos, tangibles, medibles en mi desempeño como servidor público. Basta ir a Boca del Río para ver lo que hemos hecho en esa ciudad a lo largo de siete años de gobierno, lo que hemos logrado en las estadísticas oficiales, somos la ciudad más avanzada de Veracruz, y una de las más avanzadas de todo el país. Lo hicimos en condiciones adversas, y por eso yo estoy convencido que eso que hicimos en Boca del Río, que está a la vista de todos, que es concreto, que es medible y tangible, lo podemos hacer en todo Veracruz, y creo que no nada más los panistas, sino toda la gente, creo que lo está viendo con muy buenos ojos. Precisamente para allá iba mi pregunta, pues le iba a preguntar cuál considera usted que es su mejor carta de presentación para que la militancia conozca su proyecto, tomando en cuenta lo que pudo lograr en Boca del Río, porque en Boca del Río existe un antes y un después de sus administraciones. Sí, pues yo creo que la mejor carta de presentación para cualquier persona que aspire a una posición como el gobierno de Veracruz, pues necesita decirle a la gente qué es lo que ha hecho, en qué ha ayudado a su municipio, a su estado, a su país, cómo ha hecho las cosas durante su servicio público, y en mi caso esa es mi mejor carta de presentación, son 14 años ya de servicio público, en todas las posiciones que he tenido he destacado, fui diputado local y fui un diputado muy participativo, de los que más presentaron iniciativas y más combatieron la corrupción, siendo presidente de la Comisión de Vigilancia, combatí la pobreza en el programa Oportunidades, siendo coordinador estatal, servía tres millones de veracruzanos que recibían apoyos del programa Oportunidades, y después, bueno, con dos administraciones en Boca del Río se consolida mi trabajo como servidor público, ahí están mis resultados, todo está en estadísticas oficiales del INEG, la Coneval y la Secretaría de Desarrollo Social Federal, ahí está la información, y eso es creo que, sinceramente, la mejor carta de presentación que puedo tener, porque, pues, yo no vengo a inventar, yo ya hice, yo ya logré resultados, he gobernado, y no voy a improvisar, sé exactamente lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, de dónde voy a sacar dinero para hacerlo, y creo que eso la gente lo aprecia, que no se llegue otra vez a esas campañas de promesas huecas, promesas al aire, que nunca se sabe cómo se van a realizar las cosas, yo creo que la gente lo que espera es realmente una propuesta seria de las cosas que se van a hacer, la gente no vive de esperanza, la gente vive de acciones concretas que beneficien directamente a sus familias. Sin duda, precandidato, manejar recursos públicos se requiere de conocimiento y experiencia, en este sentido, ¿qué debe priorizarse en un partido político, un buen administrador público o un político demagogo? No, pues siempre un buen administrador público, pero algo muy importante que creo que se tiene que considerar, no es nada más ser un buen administrador, sino que también tener el liderazgo suficiente para llevar a buen puerto una posición tan importante como lo es gobernador de Veracruz. Creo que una de las principales cuestiones que tiene que hacer un gobernador es inspirar a la gente, que realmente la gente crea que las cosas pueden ir mejor, que las cosas pueden cambiar, que las cosas con el apoyo de todos y cada uno de los veracruzanos harán este estado, la potencia nacional que tendría que ser desde hace muchos años, y eso es igualmente importante. La parte de administración creo que la tengo bien, en mis 14 años como servidor público nunca he tenido una denuncia por corrupción, nunca he tenido una denuncia por malos manejos, el ORFIS nunca me ha señalado nada grave, ni la Auditoría Superior de la Federación, y por eso puedo salir también con las manos limpias a pedir el apoyo de la gente. Compártanos su agenda del día de hoy, dice que está en Catemaco. Estoy, sí, ayer estuve todo el día en San Andrés, hoy tengo un desayuno aquí en Catemaco, estaré también en Acayucan, en Oluta, y termino mi día en Coatzacoalcos, mañana estaré todo el día en Coatzacoalcos, estaré el viernes en Inacitlán, en Coatzacoalcos, y regreso ya para el Centro del Estado el sábado. Perfecto, pues muchísimas gracias precandidato por platicar con nosotros, por permitirle a nuestro auditorio conocer todo el trabajo que está realizando y el recorrido en la entidad para llevarle sus propuestas, en este caso, a la militancia de forma específica. Esperemos tenerlo pronto aquí en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, muy buenos días. Buenos días. 8 de la mañana, 25 minutos.